Buenas noches compañeros, este es el video para la materia de instrumentación. La tarea número 1, vamos a interpretar conceptos y bloques de los sistemas de instrumentación electrónica. Mi nombre es Julio César Castro, pertenezco al grupo número 4 de la Universidad Nacional de Abierta a Distancia, en marzo del 2020. Bueno, básicamente nos piden que en el paso 4, que es la parte de la actividad colaborativa, diseñemos e implementemos un puente de Winston, donde básicamente el potenciómetro a medir es de 3 kilovnios y la fuente de alimentación es de 9 voltios. Tenemos que hacer los cálculos y la simulación del video. Entonces, un puente de Winston, pues, básicamente es un circuito eléctrico que se utiliza para medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de los brazos del puente. Estos están construidos por cuatro resistencias que forman un circuito cerrado, siendo un una de ellas, la resistencia a encontrar. Entonces, básicamente aquí tenemos la figura del puente de Winston, donde tenemos dos ramas, como tal que son las damas de relación, tenemos la rama patrón, que es la del potenciómetro, que es de 3 kilovnios, y la resistencia desconocida que vamos a calcular que es la R4. Bueno, básicamente tenemos que el voltaje es de 9 voltios, la fuente de alimentación, vamos a dar valores a la resistencia R1 y R2, que son de 300 ohmios, y la resistencia o potenciómetro, en este caso, es de 3 kilovnios. La resistencia a 4 es, pues, obviamente la resistencia desconocida. Entonces, comenzamos a plantear nuestras ecuaciones. Básicamente decimos que el voltaje de CAA es igual al voltaje de DAA. Y tenemos también que el voltaje de CAA es igual al voltaje de BAD. Entonces, básicamente podemos decir que donde el voltaje de CAA, que es este que aquí, es el voltaje de la intensidad por la resistencia de R1, que es por ley de Ohm, y tenemos que el voltaje de DAA es igual a la intensidad por la resistencia de aquí. Esa sería nuestra ocasión número 1. Si por el instrumento de medición G, no se tiene paso de corriente, o sea, que esté equilibrado, vamos a sustituir como tal, decimos que la intensidad en 1 es igual a la intensidad en 3, y que la intensidad en 2 es igual a la intensidad en 4. Entonces, básicamente, entonces, comenzamos a decir que el voltaje, como es un divisor de corriente, entonces, que el voltaje como tal es de R1, perdón, el voltaje de la corriente, el voltaje de la corriente R1 más R2, como tal, y en la parte de la segunda rama, tenemos que es el voltaje de la fuente más R2 más R4. Entonces, reemplazamos estos valores, en la ecuación número 1. Para eso, entonces, ya tendríamos que voltaje, como tal, por la resistencia R1, sobre la resistencia R1 más R3, es igual al voltaje por R2 de R2 más R4. Si simplificamos, cancelamos, pues, porque están en la ecuación cada uno de los voltajes, nos daría la siguiente fórmula. Queremos que R1 sobre R1 más R3 es igual a R2 de R2 más R4. Si seguimos simplificando y hacemos las operaciones, vamos a tener que R1 por R2 más R2 por R4 es igual a R2 por R1 más R2 por R3, donde podemos simplificar estas dos indicaciones acá. Entonces, ¿dónde vamos a obtener qué? que R1 por R4 es igual a R2 por R3. Ya tendríamos aquí nuestra fórmula. Entonces, básicamente, si conocemos el valor de los tres resistores, el cuarto valor para encontrar, empleamos la expresión anterior. Simplemente vamos a despejar R4, nos daría R2 por R3 sobre R1, y encontraríamos la resistencia desconocida. Entonces, la que queramos encontrar, teniendo los tres valores, podemos calcularla. Entonces, básicamente, R3 se conoce como la rama patrón, que fue la que les indique acá arriba, como tal, y las resistencias R2 se denominan ramas de relación, vuelvo a ver el recuerdo, las que tenemos aquí en este caso, y la R4 que es la desconocida. Entonces, básicamente, serían todos los valores, ya hemos dicho que R2 era de 300, que R3 que es el potenciómetro, que es de 3 kilómetros, y R1 que era de 300, donde R4 nos va a dar que es igual a 3.000 ohmios, o 3 kilómetros. Entonces, vamos a ejecutar ya la parte de la simulación. Bueno, aquí ya tenemos nuestro sistema en proteus, nuestro diseño como tal, la batería 9 voltios, R1 de 300, R2 de 300 ohmios, el potenciómetro al 100% su recorrido, que es igual a 3 kilómetros, y la resistencia R4 que fue la que calculamos. Aquí vamos a ver en el indicador de voltaje, y nuestro puente de Winston está equilibrado. Entonces, comenzamos con la simulación, y como podemos ver, el puente está totalmente equilibrado. Si le bajara el resistor, pues obviamente va a variar como tal, pero vamos a dejarla en la potencia como tal, de edad del 100%. Listo. Si yo cambiara la resistencia, vamos a pausarlo un minuto, esta resistencia, por un valor de 2 kilómetros, vamos a tener que, no va a estar el puente de Winston equilibrado. Entonces aquí podemos verificar, vamos a dejarlo nuevamente con sus 3 kilómetros. Listo, 3 kilómetros. Correcto. Entonces queda demostrado que los cálculos que hicimos, como tal, y el despeje de fórmulas que hicimos, cumple con lo pedido para que estuviera el puente de Winston equilibrado. Si les gustó el video, regámenos un like y que tengan un feliz día.